Más Motor, es una presentación de ANCAP. Ponelo mejor, llega más lejos. Consorcio Ecotecno, comprometidos con la gestión de calidad y el cuidado del medio ambiente. Barraca Maldonado, gente que cumple y Estilo Motors. Representante exclusivo BMW para el departamento de Maldonado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto compartimos este nuevo programa de Más Motor dedicado íntegramente a la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally disputado o disputada en los caminos de Tala, departamento de Canelones. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, muy contento por lo que sucedió este fin de semana en el Rally de Tala. Un rally que hacía más o menos unos 10 años de que no se competía por estos caminos. Unos caminos que parecían muy fáciles, pero después se fueron complicando. Donde de 43 máquinas que largaron, solamente arribaron el 20 de ellas. O sea que un 50, menos de un 50% arribaron al final de esta segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally. Una fecha que además llevó el nombre de un ex piloto, Uriundo de Tala, con quien compartimos muchas fechas del nacional, incluso del sudamericano. Incluso compitiendo en el sudamericano o acompañando a las tripulaciones uruguayas que iban a correr el Campeonato Coda Sur. Es una persona extraordinaria y me estoy refiriendo al oso Pérez Gali, que incluso tú le hiciste una nota muy interesante. Así es, y lo vamos a compartir más adelante en este programa. Ahora vamos a meternos en lo que fue la largada simbólica de este Rally de Tala, un viernes a la noche, un clima muy propicio para que miles de personas se dieran cita en una de las plazas centrales de la ciudad para presenciar esta simbólica. Sí, la verdad que sí, muchísima gente, como también se volvió a repetir luego en los distintos tramos de este Rally de Tala, pero vamos a la imagen. Así, lo compartimos. ¡Gracias! Bueno, ahí largaba entonces con el Gili número cero, daba paso a Martín Guiomarcane para los pandenses que abrían la rampa, seguido por Enrique Pereira con Juan Antelo con este impecable Evo 10. Luego lo seguía José Levy, Gustavo González, con el Museo Bicelance de Evoción 10. José Levy muy contento en la largada de la rampa de este Rally de Tala con muchísimos espectadores, observando las diferentes tripulaciones de los diferentes autos. Ahora lo está haciendo Gabriel Beltrán, Daniel Revenga con otro Mitsubishi Evoción 10. El turno para Rodrigo Ceballos con Sebastián Dota. Todos largaban con una sonrisa el viernes a la noche. A algunos se les iría desdibucando durante el fin de semana. El regreso de la tripulación de 33, Freddy Laugo con Gonzalo Piana, que junto a Pablo Res representaban a la gente del litoral este. El turno para el primer representante de la clase 3 nacional, Fernando del Préstito con Martín Villete. Está siguiendo Eduardo Capel con Leonardo Fernández, un Evo 8, y ahora lo hace César Reyes y Rodrigo Arviza, este veterano que está corriendo con un joven como navegante. Y algo que no es habitual en el Rally Nacional es que una tripulación suba a la rampa sin el auto. El tema es que Ronnie Woloch y Gerardo Rux tenían que esperar. El auto no estaba pronto a la hora de la simbólica en el Rally de Tala, rezando para que el sábado, a la hora de salida del parque cerrado, la máquina estuviera. Estuvo y pudieron largar. El auto de Guillermo Arrieta, que bueno, era manejado allí por su copiloto, Von Gengros, porque Guillermo Arrieta venía de Panamá, tuvo un problema con la conexión aérea, no llegó, no pudo correr el Rally, y me enteré después que casi lo corre el oso a la fuente. Exacto, exacto, sí, casi estuvo a punto de ser el piloto de ese auto. Lo hizo Fernando Pujol con Alejandro Ticone, ahora estamos viendo Andrés Fontana, Oscar Duarte, Pablo Rex, José Álvarez, la gente de 33, con el Peugeot 206 que se va, y en este momento es Eduardo Gómez, Baldo Sánchez con el Ford Focus. Nos veíamos allí a Jorge Galo con Diego Rivero, a Fernando Cáceres a bordo de este Ford Focus, navegado por Gonzalo Ferrari, estamos hablando de los integrantes de la clase 8, y era el turno entonces para arrancar con la clase 6 de este Rally Nacional. Fernando González, Pablo Rodríguez, lo están haciendo en este momento, con el Citroën Saxo, muy lindo presentado, después como quedaría Hugo Correa, con Víctor Acosta, otro por su 206, Ignacio Guardiol, con Joaquín Varela, y otro que volvía al Rally, Santiago Cicluti, Wilson Correa, en esta oportunidad con su mamá, estaba, y el logo por supuesto, de Manmotor. Allí en el capó del auto del binomio de Pando, ahora vemos el Ford K, de Juan Pablo West, que volvió a correr con él, este auto le pertenecía, después pasó al Peugeot 206 RC de Guzmán Rivero. El turno para la tripulación número 59, de Darcy Frascheri y Edgar Colman. Alberto Galaretto, con Fernando Malagamba, otro Volkswagen Gol, Hugo Escobar, con el Zorro Santander, en un Chevrolet Corsa. Nicolás Aguirre, Jorge Aguirre, con el Volkswagen Gol, Henry Salas, Daniel Ramos, con el Honda Civic, muchísimo público, la verdad que esto nos deja muy contentos, el Rally Tala, hizo que llegaran muchas personas. Aquí vemos a la tripulación locataria, Nicolás Tejera, que hizo muchísimo por este rally, junto a Raúl Rébola, largando en este Chevrolet Corsa, que fuera de Juan Pablo West, lamentablemente el sábado no les ayudó la mecánica, lo vamos a ver en el desarrollo de la competencia. El turno para este Volkswagen Gol, de Nicolás Boy, y Rodrigo Fialo, el auto que era de Damasco y Cedrés, y ahora es el turno para bajar de la rampa, de Juan Signorino con Gustavo Vidal. Enrique Rosso, el primer campeón del Super Turismo, ahora en Rally, junto con Martín Borges, Cristian Machado, Diego Ortega, con otro Volkswagen Gol, Julio Durán, Nicolás Sabatino, que están deseando volver al Forca, a pesar de que este auto anduvo muy bien este fin de semana. Sí, el gol ex de Juan Manuel Sosa, en realidad sigue siendo de Juan Manuel, pero cuando lo volvamos a ver en los caminos, a este piloto de Maldonado, será con otro auto. Aquí era el turno de Agustín Paglia, con Leonela Acosta, navegado por una mujer, este gol de la clase 9 nacional, el twingo de Fernando Grondona, con Rafael Vitabar, y el turno de uno de los más vistos y aplaudidos, en esta noche de largada simbólica, Pablo Pereira y su hijo, Juan Pablo Pereira, con el Lifan 3.20 de la clase 10 nacional. Ahora lo está haciendo Alejandro Escarone, con Marcelo Pizarro, el Toyota 205. Patricia Pita, y Beatriz Aicardi, la tripulación femenina, con el Renault Clio, Pablo Martínez, Marcelo Delgado, la gente de Minas, a pesar de que él es de tala, en este momento está, está bajando, de la rampa, Pablo Martínez, Marcelo Delgado, Richard, Barbachán, Sebastián González, otro Citroën, con otro en el caput, nuevamente, el lado de más motor, no podía ser de otra forma. Y cierran la rampa, dos locatarios, dos Lada, el primero, que es el que está bajando, de Sebastián González y Jorge Camejo, y el otro, de Fernando González, y Carlos Martínez, los dos Lada Samara, que cerraban esta largada simbólica, del Rally de Tala. Les proponemos hacer la primera pausa, en este programa. Nos vamos, con esta pausa, y volvemos, con todo lo que sucedió, justamente, en los caminos de Tala.